Estoy leyendo la información sobre esta barbaridad allá en Chilpancingo en el estado de Guerrero atacaron a cuatro periodistas de diferentes medios hay dos que están heridos de manera muy grave y me encuentro antes de compartirles la información con un dato que es verdaderamente espantoso esto refleja el gobierno de Evelyn Salgado en lo que lleva de su gobierno hay 14 ataques a periodistas nada más en lo que va de gobierno cuatro de ellos han muerto siete fueron heridos por disparos y tres de ellos fueron reportados secuestrados aunque posteriormente fueron liberados vean nada más en lo que va de su gobierno bueno qué pasó el día de hoy resulta que según lo que dice la fiscalía general del estado de Guerrero ocurrió una agresión aproximadamente a las 12 horas de este martes cerca de las instalaciones del sexto batallón de infantería allá en Chilpancingo cuando un jet a color negro en el que viajaban los comunicadores fue interceptado por dos individuos en una motocicleta abrieron fuego de manera directa con armas cortas después de este ataque llegaron a lugar elementos de la guardia militar de lópez policías municipales y paramédicos quienes confirmaron que aunque tres de ellos sufrieron heridas de bala todos se encontraban con vida por lo que fueron trasladados a un hospital local las víctimas son identificadas como víctor mateo de la agencia cuadratín jesús de la cruz nava de objetivo óscar guerrero de amapola periodismo y héctor camacho del medio redacción dos de ellos los dos primeros se encuentran graves víctor mateo recibió un disparo en el rostro y de la cruz uno que le afectó las cervicales óscar presentó lesiones en el brazo derecho y héctor salió ileso el grupo de periodistas acababa de cubrir un asesinato a balazos en la colonia las palmas a un chofer del transporte público esto se había reportado a las 11 de la mañana fueron ellos a tomar la nota y manejaban en el vehículo jet a que después los atacaron y cuando iban de regreso se encontraron con las lacras que les dispararon obviamente esto es por su labor de periodistas estaban vigilando seguramente estaban vigilando cuando llegó la prensa al ataque de esta persona a la que mataron del transporte público lo siguieron y les dispararon así está la situación en guerrero esta es la inseguridad del gobierno de guerrero cuatro periodistas atacados el día de hoy en chilpancingo y y y Gracias por ver el video.